Estamos en un país donde se reciben no menos de 10 a 15 currículos de gente que quiere trabajar. Que busque espacio en una sociedad que demande que le retornen lo que tanto ha invertido. Pero el sufrimiento empieza desde que nacemos. Empieza desde que no tenemos la nutrición suficiente para poder alimentarnos. Empieza desde que los niños antes de los 5 años no han desarrollado las capacidades ni siquiera para poder discernir y estudiar. Empieza hoy que tenemos más de 35% de pobreza todavía sin poderle dar de comer a nuestra gente mientras andan en aviones de lujo y en campeonetas por todo el mundo. Empieza hoy a entenderse la claridad de un mensaje a donde tenemos que defender los derechos de la dignidad humana. Dignidad inherente a nuestro nacimiento y que solo Dios nos dio. Hoy empieza la capacidad de cada hondureño a entender lo que la política puede hacer. La política es un mecanismo de representación. No como aquellos que trajeron en un tiempo un mensaje diciendo con el pecho abierto aquí los partidos políticos ya no son representantes de la dignidad y la representatividad popular. Eso hicieron líderes que llegaron siendo liberales. Traer líderes de otro lado para decirnos que ya no nos representaban. Esas traiciones ya no más. Esas traiciones ya no más. No podemos aliarnos para poder obtener traiciones. Nosotros tenemos que entender que históricamente el Partido Liberal tiene la responsabilidad de la transformación. Tiene la responsabilidad dedicada para poder ser la fuente de esperanza en el cambio. Lo dijimos muchas veces. La seguridad, la educación y la salud en manos de los gobiernos locales. Ahí es donde ellos les aprieta el zapato. Ahí es donde saben si hay pupitres en las escuelas o si hay camas en los hospitales. Ahí saben si hay policías que los puedan defender y conocen a donde están los delincuentes en cada barrio y en cada pueblo. ¿Por qué nos quieren mantener entonces en la ignominia, en la ignorancia? ¿Por qué quieren darnos pan para hoy y hambre para mañana? Con programas que solo sirven para capitalizar los esquemas políticos y cuadros que ellos poseen. Eso tiene el Partido Liberal identificar y luchar para que se logre identificar y resolver. Y se hace con la verdad. Se hace con el corazón abierto y con la esperanza de este hombre que me dijo que todavía podía haber cambio en su corazón, henchido hoy de emoción porque le dije que tenía trabajo. Seguimos en esta transmisión completamente en directo desde un motel capitalino donde este día se hace el lanzamiento oficial de Gabriela Lóñez. de este país uno va descubriendo que hay personas que caminan de la mano con sus principios que caminan de la mano con sus ideales y que no tienen temor de enfrentar la situación. Son personas que tienen palabra. Son personas que no se rinden. Yo sabía que íbamos a perder en aquel desastre que nos hicieron. Yo sabía que el golpe no lo habían dado a los otros porque negaron que la nueva generación tenía capacidad para poder transformar el país. Y les hemos dado más de seis años para estar en lo mismo. Les hemos dado nuestro silencio y nuestro respeto. Les hemos permitido que gobiernen como ellos han querido. Y hemos sido respetuosos del sistema que ellos han destruido porque la institucionalidad de este país hoy más que nunca se encuentra en el filo de la navaja. No se respeta el poder judicial. No se respeta el poder legislativo. Ni tampoco hay un presidente que nos lleve de la mano y un orden mejor. Son seis años perdidos. Son seis años que niños han crecido y todavía no tienen destino. Son seis años donde la sociedad todavía no puede devolverle en ese sacrificio el valor prestado porque aquel niño que preció y que debe haber tenido trabajo y que debe haber sido recibido en una sociedad para poder generar trabajo y después en la senectud del tiempo. cuando como los ríos friosos bajan de la montaña pero se tranquilizan en el valle para llegar al mar igual el humano necesita que cuando ya tenga su edad un seguridad un social un sistema que permita que le retribuya su esfuerzo a la sociedad exista. Y ni eso hemos sido capaces de construir. Entonces hoy hoy que el mundo entero se debate en el odio hoy que el mundo entero está queriendo en los países inclusive más avanzados mencionar cosas tan ridículas y absurdas como hacer paredes entre los países hoy que el mundo se debate en un odio que tiene fundamentos religiosos para poder oprimir como sistema de gobierno a la mujer y hoy que el mundo está patas arriba conviertamos todos en este terruño que es Honduras un transformador de cambio de actitud para dar el ejemplo al mundo de que podemos elegir una mujer que tenga capacidad para poder guiarnos en este camino. Ya es tiempo ya es tiempo que hay una mujer presidente creo que la mitad de mis ejecutivas y mis empresas y los gerentes son mujeres y yo les digo que son mucho más eficientes que nosotros yo estoy contentísimo de que la mujer tenga el espacio y la capacidad para poder gobernar porque lo hace con un corazón que no tiene callos seguimos completamente en directo hable como habla en este ámbito oficial de Gabriela Núñez seguimos escuchando don Elpin Santos de haber seguido trabajando y estos hombres que están aquí a mi lado lo saben de primera mano especialmente este caballero sabiendo que íbamos a perder las elecciones sabiendo que lo que queríamos era mantener la institucionalidad poniendo el pecho de frente y marchando por lo que creíamos que era lo justo arriesgándonos y saltando el congreso y haciendo todo lo que hicimos demostramos que había capacidad de lucha hoy mismo quiero decir que esa capacidad de lucha está presente en este cuarto está presente en nuestras palabras y está presente en nuestro propósito de cambiar Honduras con este esfuerzo de elevar el nivel de conciencia de cada hondureño y cada hondureña para que entendamos que nosotros debemos de liberarnos del yugo que nos oprime ser liberal no es todo lo que andan diciendo ahí ser liberal es autoempoderarse de la capacidad de resolver sus propios problemas ser liberal es decir esto es lo que me está subyugando y esto me voy a revelar ser liberal es darle el poder a cada persona de resolver sus problemas y las capacidades que tiene para que la sociedad después en conjunto la resuelva bueno esto es parte del discurso de don Elvin Ernesto Santos en este lanzamiento oficial de Gabriel Anuña como precandidata presidencial compañeros nuestro primer enlace es ahora en momento vamos a regresar a más noticias de este sector con ustedes a los estudios centrales Jorge Carolina adelante con la gente que